¿Qué haces tú, Changa? ¿Qué haces tú, Changa? ¿Qué tienen frío? No, hombre, no hace calor. ¿Ustedes habían llegado primero que él? ¿Que qué? ¿Qué, el otro carro? Creo que llegamos al último de todos. ¿Tenieron un refrigerador chico? ¿Qué hiciste para el refrigerador? Jeremiah! How are you doing? Okay, you talk too much. No.